¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo y súper rápido video. Oigan, la verdad es que estoy aquí viendo el panel de Batman y ni siquiera sé si van a hacer un tráiler, pero necesito hacer una introducción porque necesito sacar este video rápido. Y así es la vida de las reacciones a trailers. Por ahora les cuento, como pueden ver, que me cambié de camiseta ya, pues porque estamos hablando de Batman, todavía tengo las cosas de La Mujer Maravilla, pero es que hay cosas que la gente no cuenta de usar cosplay y es que a veces uno se pone totalmente negro de pintura por debajo. Sí, lo van a mostrar, sí, lo van a mostrar. Ya. Batman. Uy, qué hype. No más mentiras. Gordon. Oh, está cool. Míralo Sí, se le nota mucho aquí ¿Qué es esto? Pelo largo Sí, es como cuando está empezando ¡Ya tú! ¡Pibueno! ¡Wow! ¡Like! 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 ¡Oh! ¡Casi dice ¡Ambutman! Batimóvil Oye, esto es un tráiler Falteaser ni que nada ¡Oh! ¡Estoy emocionada! ¡A mí sí me gustó! Bueno, ahí sí lo veo raro ¿Cuándo va a salir? Ah, en 2021 Ah, eh... Interrogación por el acertijo ¡Ay, amigos! ¿Qué es esta locura? Yo qué feliz Qué feliz con el tráiler Siento que va a ser como tipo historia de origen Pero realmente una historia de origen como muy real Porque siento que Robert Pattinson es bastante joven como para hacer de Batman joven Entonces como que todo me cuadra Me gustó mucho ver a Zoe Kravitz como Gatuela El director Matt Reeves justamente dijo en el panel que como estamos en el año 1 Como estamos en los primeros comienzos Pues Gatuela todavía no es Gatuela Apenas está como aprendiendo a ser Gatuela El acertijo va a ser como una versión totalmente diferente a lo que hemos visto El pingüino también como que no le gusta que le digan pingüino Entonces como que va a ser algo totalmente diferente Porque no vamos a ver estos villanos totalmente establecidos como ya los conocemos Y tampoco a Batman como ya lo conocemos Porque apenas él va a estar aprendiendo cómo resolver misterios en ciudad gótica A mí me gustó el tráiler A mí me gustó Y de hecho cuando sacaron el póster y el logo el otro día No me acuerdo cuándo fue Me encantaron de verdad que han sido de los pósters que más me han gustado Lo que sí me parece un poco raro es ver a este Batman con pelo largo Es que es extraño pensarse en Batman como un, no sé, pues no adolescente Pero como un joven adulto Este pelo largo de Robert Pattinson con estas cosas Pues como con estos ojos pintados negros es un poco extraño Como que se le ve demasiado la cara aquí abajo Pero me gustó, me gustó el traje Me encanta como el nuevo logo del murciélago Y si supuestamente, como han dicho, esa es la pistola con la que mataron a sus padres Pues súper cool Amigos, wow, o sea, esto estuvo súper interesante DC Fandom, la verdad es que fue un buen evento Así deberían haber sido todos los eventos este año Pero muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Espero que vean los demás La reacción a Wonder Woman La reacción a la Snyder Cut Y por ahí también les cuento datos curiosos que seguro no vieron durante el tráiler Yo no sé por qué me dio por verlo paso por paso Y ahí me di cuenta de un montón de cosas Cuéntenme en los comentarios que les parece este Batman A mí me gustó y la verdad es que nos puede sorprender O sea, qué tal que sea hasta mejor que Ben Affleck Qué tal que sea mejor que Christian Bale No lo sabemos No olvides seguirme en todas mis redes sociales como AndrewGeek Y también suscribirte al canal para que estés atento a más nuevos videos Ya saben que como siempre y ahora sí Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!